Cuando uno anda por la mañana corriendo por aquí y por allá, luego como que se le apetece un rico desayuno, ¿no? Algo así sabroso. No, pues vamos aquí a comprar. No, pues mira, como que hoy tengo antojo de otra cosa. Bueno, pues para los antojos, si a usted le gusta comer rico, le vamos a recomendar que vaya a la cocina económica La Chepa. La Chepa está ubicada en la carretera Zacatepec-Zapata, en la colonia Benito Juárez. La Chepa le tiene desayunos, le tiene comidas que además de ricas están a un precio bastante atractivo. Treinta y cinco pesos los desayunos, cuarenta pesos las comidas acompañadas de tortillas de mano. Bueno, uy, todos los días seis guisados diferentes, sábados y domingo, pues ya sabe, es día de romper la dieta, hay carnitas, hay birria, hay pancita. A lo mejor algunos dicen, no, no, yo de una vez, de una vez, ¿para qué me espero el domingo? Pero es que el domingo nada más se hacen estas especialidades. Hoy puede encontrar seis guisados diferentes. Vaya, vaya, ya abrió Cocina Económica La Chepa desde las siete horas y lo espera hasta las cinco de la tarde. Le repito, está pues ahí a la entrada prácticamente de la colonia Benito Juárez en Zacatepec, sobre la carretera a Emiliano Zapata. ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué? Acá ya se me está juntando la gente de producción, que si los voy a invitar, bueno, pues ahorita vemos, ahorita vemos y nos vamos a La Chepa.